Otra vez nos daremos la mano Cuando estemos los dos frente a frente Y oraremos como dos hermanos Que se dicen adiós para siempre El destino nos va a separar Y la suerte nos va a unipar Que nos traigan botellas de vino Pa' olvidar sin tener que llorar Y si lloran y lloran los hombres Cuando sufren bastante una herida Que me importa que me abran el pecho Y me quiten con eso la vida No tenemos ni padre ni madre Ni un hermano, ni hermana, ni amigo Es por eso que en ti tengo todo El cariño que yo he conocido El destino nos va a separar Y la suerte nos va a unipar Que nos traigan botellas de vino Pa' olvidar sin tener que llorar Y si lloran y lloran los hombres Cuando sufren bastante una herida Que me importa que me abran el pecho Y me quiten con eso la vida Que me importa que me abran el pecho Y me quiten con eso la vida 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 Gracias.